Y viajé, y volé, caminé, corrí, huí de los cementerios, los féretros, los muertos, los desprecios, las burlas y el abuso. Siempre mirando el sol viajé de luna a luna y recorrí un mundo nuevo, pero triste y solitario. Cubrí mi cabeza con un sombrero para no perderme y reconocerme si perdí el rumbo. Descubrí que siempre estuve sola, aunque rodeada de gente y viajando. Ansiaba encontrarme a mí misma en otras calles, en sitios luminosos donde debí nacer. Y volví sobre mis pasos, dejando atrás el sol y la luna sin querer.